La luz, Dios fue libre de gloria no, si no es en la cruz de Jesús En la que estoy muerto para el mundo, y el mundo está muerto para mí Abraza la luz, que en ella abraza a Jesús Bárbete en mil las viviendas, y así amanezca la luz Abraza la luz, que en ella abraza a Jesús Bárbete en mil las viviendas, y así amanezca la luz Abraza la luz, que en ella abraza a Jesús Bárbete en mil las viviendas, y así amanezca la luz Abraza la luz, que en ella abraza a Jesús Para que en mil las viviendas, y así amanezca la luz Abraza la luz, que en mil las viviendas, y así amanezca la luz Abraza la luz, y en ella abraza a Jesús Abraza la luz, y en ella abraza a Jesús Para que las tinieblas, si las hay todavía En nuestro corazón, termine habiendo luz Vamos a abrir esa luz en nuestro corazón Y en esta celebración Vamos a abrirlo, y pedirle a Dios que abra los corazones De todos los enfermitos, para que descubran ahí Que Dios está, que Dios les protege, que Dios les cuida También a todos los doctores, a todo el personal sanitario Dios les dirige sus manos, con toda su misericordia En esta semana, que es un cúmulo de misericordia Que nos llega a todo el personal de seguridad Que está en todas las ciudades, sacrificando También para que todo lo que estamos viviendo Vivamos serenamente, en paz, responsablemente Cuidándonos de nosotros, y cuidando a los demás Esta misa también la ofrecemos por todas las familias Que tienen algún familiar enfermo Para que también ellas se llenen de paz De la paz y luz del Señor Y todos nosotros, que estamos en este camino Haciendo de rostro, de brazos, de corazón de Dios Para todos los que estamos viviendo Porque todos mundialmente estamos viviendo esta situación Unos países más, otros menos Pero que en todos brille la luz Que allá en el horizonte ya se ve Descubriendo que Dios es el sentido de nuestras vidas Y que la familia es muy importante Encomendamos también a los que cumplen años Son muchos los que cumplen años Oscar, por ejemplo, me acuerdo ahora Julio, Rosario, Elena Y todos, ahí pongo puntos suspensivos Porque ahí todos nos abraza Y somos abrazados por Dios y su misericordia infinita Recojámonos también con todas nuestras intenciones Las personales, las que no han podido hacer llegar Pero que Dios está escuchándoles desde aquí Y desde toda misa que celebra a lo largo de la geografía mundial Que el Señor escuche nuestras súplicas Que ahora le ponemos en su corazón En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios Y de Jesucristo el Señor Que esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Antes de celebrar esta Eucaristía Vamos a disponer nuestro corazón Pidiéndole perdón a Dios Por todos nuestros pecados Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, ten misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios nuestro, que has congregado pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a quienes han renacido en el bautismo una misma fe y una misma caridad en sus obras, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Como el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro, corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, Israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a ese hombre? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quienes ustedes se entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del Santo y del Justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al Autor de la vida. Pero Dios lo resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza a que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de él, es la que lo ha sanado completamente, como ustedes pueden comprobar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse, para que sus pecados sean perdonados. Así el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús el Mesías destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal. Que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Moisés, en efecto, dijo, el Señor Dios suscitará para ustedes entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que él les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel, anunciaron también estos días. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados cuando dijo a Abraham, en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ante todo, para ustedes, Dios resucitó a su servidor y lo envió para bendecirlos y para que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios, te amamos Señor. Todos, digamos al salvo, Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos, Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Todos, Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y cuantos surca los senderos de las aguas. Todos, Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y negociémonos en él. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los discípulos que retornaron de Pausa a Jerusalén contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Actónicos y llenos de temor querían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Y ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo, Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salvos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y añadió, así estaba escrito, El Mesías debía sufrir y resucitar entre los muertos el tercer día y comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a toda la nación en la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empecé esta celebración no del modo como pensaba. Empezaron ustedes escuchando, Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que desaparezcan las tinieblas y empiece a brillar la luz en tu vida. No quería empezar así, pero al final, entre un contratiempo, entre una y otra cosa, pues se disparó. Y vamos a decir, diosidencia. Se disparó esa melodía. Y esa melodía disparada, pues sirve de introducción también a lo que quisiera decirles. Y la primera cosa que quisiera decirles, la manera de introducción, Señor, Señor, quiero que tu paz esté conmigo. Quiero que tu paz esté conmigo. Y diciéndote aquí esto mismo, te lo digo de otra manera. Quiero que tu paz esté con todos los que están escuchando esta celebración de la Eucaristía. Y para ello, Jesús, que no se me tape ni la mente ni el corazón. Creo que este es el mensaje más importante de este Evangelio. Que no se nos tape ni la mente ni el corazón. Porque los discípulos retornaron de paus, alegres y contentos, para decirles a sus otros compañeros que habían visto al Señor. Pero como decía ayer, Jesús está muy activo. Tan activo que estamos todo esto viéndolo así hoy, pero ayer en su momento, todo en una pacificación de horas en el primer día. En el primer día va Magdalena muy temprano, y un terremoto en la piedra, o simplemente demuestra que Jesús está resucitado. Nadie eso lo siente, pero los soldados percibieron algo extraño. Después, María Magdalena, veía a los ángeles, y después, también se le aparece, pero primero va, y le dice a los discípulos. Y eso es, media hora corriendo, y otra media hora, que vuelve a Sepulco, y después, detrás de los discípulos de Maús, ahí va Jesús. Y luego después, los discípulos de Maús vuelven, y vuelven a Jerusalén, que son 10 kilómetros, y después que han vuelto, otra vez ahí, pero ya todos, Jesús se aparece, y dice, la paz esté con ustedes. Así empieza acá la misa, la paz esté con ustedes. Y la misa tiene cuatro, la paz esté con ustedes, el Señor esté con ustedes. ¡Qué hermoso que Jesús salude, y diga así, la paz esté con ustedes! Pero, Jesús estaba dando la paz, y mientras la paz estaba dando, los discípulos de verdad, no estaban en paz. Más bien, estaban atónitos, sorprendidos, llenos de temor. Cuando uno se vuelve atónito, cuando encuentra algo sorpresivo, algo que le sobrepasa toda la capacidad de entendimiento. ¿Cómo no pasarnos toda la capacidad de entendimiento? Que Jesús se aparezca, y nadie le abrió la puerta, nadie le abrió la ventana. Que Jesús, de repente, se desaparece, y nadie le abrió la puerta, y nadie le abrió la ventana, y nadie le abrió el techo, y por ningún sitio se metió. atónitos, nosotros, leemos esto, y pasamos por encima. Pero atónitos, sorprendidos, porque, ¿quién es este, que así se aparece? El que nos trae la paz. El Señor se aparece, sin que tú veas, por dónde y cuándo. El Señor en esta situación que estamos viviendo, se nos aparece, sin que tú veas, cuándo, ni cómo. De repente se te aparece en tu corazón, y te dice, estoy aquí a tu lado, y tú como que, no lo crees, sientes fuertemente la voz, pero no terminas como de dar crédito, será, por dónde está, y miras a un lado y a otro, y vuelves a sentir una voz interna, que te dice, aquí estoy contigo. Eso es lo que sienten muchos enfermitos. Aquí el Señor está contigo. Quizá los que les acompañan, no sientan lo mismo, pero muchos enfermitos, están entregando su alma, de manera muy llena de paz. ¿Quién está ahí al lado, cuando el dolor se sufre? Al lado está Dios. Porque Santa Teresa de Jesús decía, ay Señor, ahora comprendo por qué, tampoco se quiere, porque a los que quieres, los pruebas. Pues a los que Dios quiere, los pone a prueba, y a su hijo fue el primero. Se entregó, y aceptó la prueba, para salvarlos. Pero el Señor dice, la paz esté con ustedes. Y después de que dio la paz, y la sugirió, ellos atónicos y temerosos, escuchan simplemente lo que les dijo el Señor. Aquí están mis manos y mis pies. No soy un fantasma, no soy un espíritu, aquí están mis manos y mis pies. No sé si ya estás captando lo que yo sí he captado en el corazón, cuando estaba leyendo este Evangelio. El Señor nos dice, la paz está, esté, la paz está y esté contigo. E inmediatamente te enseña las manos y los pies. para decirnos que a través de sus llagas, a través de su costado herido, a través de sus pies también heridos, nos vino la paz, la salvación. ¡Guau! Aquí creo que está el mensaje importante de este Evangelio. Que la paz no es que la perdamos a través del dolor. Quien pierde la paz en el dolor, quiere decir que no encontró el sentido de su dolor. A toda lágrima hay un porqué, a toda desilusión hay un porqué, a todo dolor hay un porqué. A veces el porqué es de manera rebelde. ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué a mí?! O mejor debemos decir, ¿sufres? Y eso te lo dice Jesús misericordioso, ¡sufres, hijo mío! Aquí estoy contigo, te amo, te quiero. Y porque te amo y te quiero, permito también que tú me ames y me quieras, en tu dolor. ¡Me ames y me quieras en tu dolor! ¡Guau! El amor es, se escribe amor, pero se pronuncia sacrificio. Una cara de la moneda es amor y el reverso es sacrificio. Pregúntenselo ustedes mamás, ustedes papás, a sus hijos los tienen ahí, ahí alrededor, ahora. No les cuesta sacarlos adelante, y a ellos no les cuesta también crecer, el dolor es el camino de la salvación. No sólo para los que creemos en Dios, sino también para los que todavía no creen, o es por el dolor que terminan creyendo, cuando es por el dolor que deben terminar creyendo, porque estaba escrito. Así es como Jesús les dice después a los discípulos, pero no tienen por qué sorprenderse, ¿eh? Simplemente, yo he vivido lo que mi Padre planeó. Y Jesús nos dice a todos los que estamos ahora sufriendo, ¿eh? De una manera especial, todos sufrimos, pero algunos de una manera más especial, pues nos dice, ese es el modo como mi Padre quiere rescatarnos. ¿No les decía yo el día pasado que esta pandemia nos sirve como un camino que Dios está usando para rescatar el sentido de Dios de nuestras vidas y el sentido de vivir en familia y como familia? ¡Guau! ¿No ven allá en el horizonte ya la luz que se percibe llegar? ¡Qué hermosa esperanza! Por eso el Señor después les llama la atención a los discípulos y les dice, ¡oh! ¡Targos de corazón! Bueno, se los dice de otra manera, ¿eh? Les dice, ¡oh! ¿Cómo ustedes no entienden lo que mi Padre planeó? Es otra manera de decirlo. Pero como se resistían a creer, el Señor les evangelizó otra vez como lo hizo con los dos de Maús y como lo sigue haciendo con nosotros, los profetas, Moisés, los sanos, todos hablaron de este momento, sufriría por cada uno y lo rescataría por el amor que mi Padre tiene a cada uno. Así que querido papá, querida mamá, querido cubita, que soy yo, vayámonos convenciendo que la Escritura nos dice y nos recuerda que pasamos todos a través del dolor, pero abrazando en el dolor a Dios. Es decir, encontrando el porqué de nuestro dolor, como el modo de expresar nuestro amor a Dios y como el modo de rescatarnos junto con Dios, quizá aquí, abrazándonos y trayéndonos en eso la luz. ¡Qué bendita, bendita, bendito mensaje, perdón, qué bendita esta Eucaristía que nos recuerda esto! Por eso este pasaje que empezamos diciendo Señor, que tu paz esté conmigo y María enséñanos a tener una mente abierta y un corazón abierto que no se nos tape al mensaje del amor que pasa a través del dolor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno y misericordioso en tu bondad que no cesas de atender a las necesidades de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestros países, recibe las súplicas que ponemos en tu corazón. A cada una de las súplicas decimos Padre eterno ten piedad de nosotros. Te pedimos Padre por todos los países, por cada uno de sus gobernantes para que se llenen de prudencia, se llenen de misericordia y de soberanidad, se olviden de los propios intereses y de partido y se conviertan en la mano cariñosa y misericordiosa de Dios, buscando el bien de todos los ciudadanos, roguemos al Señor, Padre misericordioso, ten piedad a nosotros, por todos los agentes sanitarios, doctores, enfermeros y enfermeras, para que cada uno ahí sea la mano tierna y misericordiosa de Dios y tú Señor vayas guiando cada una de esas manos, la de los doctores, la de las enfermeras, para que con la caridad y la cariñoterapia sobrenatural, cada uno encuentre en ti, Padre, el único en el cual confiar, roguemos al Señor, Padre misericordioso, ten piedad a nosotros, por todos aquí, por toda la comunidad de científicos que están buscando la cura para esta enfermedad, para que Dios, tú que sabes todo, les ilumine su mente, les hagas generosos y desprendidos, para que busquen el bien de cada uno de estos hombres que sufren y mujeres a lo largo del mundo, roguemos al Señor, Padre misericordioso, ten piedad a nosotros, por todas las familias y todos los hogares del mundo, para que en ellos brille la armonía en esa circunstancia, descubran cada uno el valor de los hijos, el valor de la familia, el valor de los abuelos y cada uno así viviendo, demos paz uno al otro, roguemos al Señor, Padre misericordioso, ten piedad a nosotros, por todos los enfermitos, para que ellos vayan descubriendo que Dios los ama, que Dios los quiere y que en su cariño ahí está presente, un minuto tras minuto, una hora tras hora, un día tras otro, que el Señor a cada uno les permita descubrir su amor misericordioso, roguemos al Señor, Padre eterno, ten misericordia de nosotros, te pedimos también por los que ya partieron, los que están partiendo y los que partirán, para que descubriendo la presencia tuya del Padre misericordioso, terminen recibiendo el abrazo definitivo con el cual quieres a todos recibirnos el día que nos llames, roguemos al Señor, Padre misericordioso, ten piedad a nosotros, por todos aquellos que están en la cárcel y por todos los que en este momento están cumpliendo, bueno, en este día están cumpliendo años, para que tu Señor que les das la vida, les permitas aprovecharla bien para servicio de los demás, roguemos al Señor, Padre misericordioso, ten piedad a nosotros, que hermoso tenerte Dios mío a ti como Padre, cuya misericordia no tiene fin, y la derrama sobre cada corazón que se abre de par en par, escuchando nuestras súplicas, danos lo que necesitamos, y permítenos con amor devolverte lo que de ti recibimos, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán Como el trigo de los llancos bajo el signo de la cruz se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestra afán Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Recibe con bondad Señor este sacrificio que te ofrecemos con gratitud por los nuevos bautizados mientras imploramos tu ayuda sobre nosotros por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber esa pasión darte gracia siempre y en todo lugar pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido imponado porque Él es la verdadera el verdadero Cordeo que quito el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta difusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin censar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la erupción de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y lo no 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 De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque es sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 Ten misericordia también de todos nosotros que continuamos en esta lucha por este mundo y así por María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, aquí Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¿quién piedad de nosotros? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¿quién piedad de nosotros? Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo resucitado, que viene a sanarnos a todos y cada uno. Dichosos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Nos has amado desde siempre Y nuestros hijos te alabarán Nos has formado de tus manos Y a tu lado vamos a estar A peras inferior a un Dios Lo hiciste coronándolo de gloria y poder Y es puesto como rey de cuanto existe Confías en Él Confías en Él Toda la creación te cantará Toda la creación repetirá Gloria, gloria por toda la eternidad Toda la creación te cantará Todo cuanto vive te dará Gloria, gloria por toda la eternidad Oremos Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones Para que la participación en los sacramentos de nuestra redención Nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Ahora me sirvi para todos Vamos a hacer la comunión espiritual Ustedes en casita y yo desde aquí Todos juntos Creo Jesús mío que estás realmente en el cielo Y también verdaderamente en la tierra En el sacramento santísimo del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Me abrazo y te uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me separe de ti Mañana a esta misma hora Les llegará también nuestra celebración Así de que vayamos preparando y viviendo nuestro corazón Abiertos en la mente Y abiertos en el corazón a esa cruz de todos los días Donde está el Señor Y nos trae la paz ahí Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Vayamos y estemos en paz ahí en casita Que la Virgen nos cubra con su mando Y nos proteja siempre Amén Aleluya, aleluya Vayamos en paz MERTAD. BENDÍA Bendicamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad, oh Padre nuestro.